La raya de arrecife Tañura-Limma es una especie de raya que se encuentra en el Océano Índico y el Pacífico Occidental. La raya de arrecife tiene un cuerpo plano, redondeado y alargado, con una cola larga y delgada que puede llegar a ser dos veces más larga que su cuerpo. Su coloración varía, pero generalmente es de un tono azul oscuro o marrón con una serie de manchas y rayas azules brillantes en la parte superior de su cuerpo. Su vientre es blanco. Alcanza una longitud total de hasta 70 centímetros. Esta especie prefiere habitar en aguas costeras poco profundas, especialmente en arrecifes de coral y otros fondos rocosos. Se les puede encontrar desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 30 metros. Las rayas de arrecife son generalmente criaturas solitarias y nocturnas, que pasan el día enterradas en la arena o descansando en cuevas y grietas submarinas. Son nadadoras ágiles y pueden moverse rápidamente y con gracia a través del agua con la ayuda de sus aletas pectorales en forma de alas. Estas rayas se alimentan principalmente de crustáceos, moluscos, gusanos y pequeños peces que encuentran entre las grietas de los arrecifes de coral y el sustrato arenoso. Son ovovivíparas, lo que significa que los embriones se desarrollan dentro de huevos que permanecen en el cuerpo de la hembra hasta eclosionar. Las hembras dan a luz a crías vivas que miden alrededor de 15 centímetros de largo. Afortunadamente, las rayas de arrecife no se consideran en peligro de extinción en la actualidad. Sin embargo, su población puede verse amenazada por la degradación del hábitat debido a la destrucción de los arrecifes de coral y la sobrepesca. La raya de arrecife es una especie fascinante y hermosa que juega un papel importante en los ecosistemas marinos. Su presencia en los arrecifes de coral es un indicio de la salud y la biodiversidad de estos hábitats marinos. La raya de arrecife tiene la capacidad de cambiar su color y patrón para camuflarse con su entorno. Esto le ayuda a esconderse de depredadores y acechar a sus presas de manera más efectiva. Al igual que otras especies de rayas, la raya de arrecife tiene una o varias espinas venenosas ubicadas en la parte superior de su cola. Estas espinas contienen veneno y pueden ser utilizadas como un mecanismo de defensa si la raya se siente amenazada. Las rayas de arrecife tienen una vida relativamente larga en comparación con otras especies de rayas. Se estima que pueden vivir hasta 15 años en estado salvaje.